Asanovic con Inconca Asanovic, Velasco se adelantó un poquito tarde el balón de Jarni que oportuno abrió bien Sucer para Jarni el centro de Jarni y el que ha enviado había pasado 3 o 4 segundos ya juega Hierro hacia Urcaiz ahí salta Luis Enrique Luis Enrique esperar atrás, salir al contragolpe y acertar las pocas ocasiones que tienen ahí va el lanzamiento de Asanovic, tercer córner el remate que le ha ido fuera el balón en poder de Sucer Asanovic Asanovic fuera le ha botado justo el balón un poquito mal a Asanovic cambia Pugrimex para Jarni Jarni, peligro el balón para Asanovic Asanovic, que bien Molina Molina para equipos que le atacan y le ponen en serias dificultades resuelve igual que cuando tiene poco trabajo Jarni que no es Igor Vytanovic el que estuvo en la Real Sociedad peligro peligro no lo dejéis pensar atención al centro de Jarni que para donde me... de Molina ... Gracias.